El alcalde distrital anunció que se reunió con los organismos de seguridad de la ciudad con el fin de hacer un estudio del comportamiento de la comunidad durante este fin de semana para que de acuerdo a los resultados arrojados, saber si se toman medidas de restricción en el mes de diciembre o no. Inicial con los organismos de seguridad, anoche me reuní con ellos, estuvimos evaluando diferentes alternativas. Yo tengo una apuesta personal que creo que debemos tener un gran proceso de autorregulación este fin de semana. Creo que es la mejor medición para saber las normas que deberíamos tener en diciembre. Si nos portamos bien, si no tenemos a nuestros niños expuestos, si no tenemos a nuestras familias expuestas y damos una muestra clara de buen comportamiento, pues eso nos va a ayudar a que no tengamos que tomar ningún tipo de medida restrictiva en el mes de diciembre. El mandatario aseguró que hasta el momento la tasa de recuperados por COVID-19 es del 85% y hasta el momento no considera que se tomen medidas de prevención como en meses anteriores. La economía ha ido creciendo, poco a poco los empleos se han ido recuperando, es una etapa difícil y yo estoy bastante lejos hoy de implementar nuevas medidas restrictivas, sobre todo porque fuimos capaces de pasar de 20 unidades de cuidados intensivos a más de 80 en la ciudad, cuadruplicamos eso. Además, hoy tenemos ya un 85% de recuperados por COVID en Barranca Bermeja, tenemos la tasa de mortalidad quizás más baja de Santander y en todo eso ha ido generando unos resultados que nos alejan de la posibilidad de unas nuevas medidas que sean restrictivas. Por eso creo y confío mucho en el comportamiento ciudadano para este fin de semana. El alcalde espera que la ciudadanía tenga un buen comportamiento durante este fin de semana para que a futuro no se deban tomar medidas restrictas de prevención en contra del COVID-19.